Son las 7.29, sigo preguntando, bueno, yo no la conocía, me dice Eduardo que es cantante cristiano, bueno, pues nada, pues como buena cristiana debió, no qué sé yo, no sé, pues lo más suave, lo dice la vaina es que hay que poner la otra mejilla, ajá, las enseñanzas de Jesús dicen eso, pero ella no me da como ese güey, bueno, no sé, no, no sabe, no sé, nunca la había visto, aunque uno quillao con un pique en la puerta del negocio, uno dice lo que sea, Sí, sí, es verdad, uno entiende, tú lo sabes que tú has armado tu show también en las redes, es verdad, en las redes, pero lo mismo que me he rebotado en ningún sitio, por cierto, ayer le mandé un vejigazo y la gente, buscando eso, gente ofendida y apareció lo ofendido mi amor al pecho, lo que es el Santo Domingo Este y esa clase de cosas que yo le doy muchísima funda, los espero por segundos, se lo hago de maldad y se caen, pero mira Bueno, pues ahí está, vámonos entonces, en un ratito, venimos, digo un ratito porque ya casi vamos a la pausa comercial, venimos con, con qué venimos Eduardo luego de la pausa Venimos, a ver, cómo tú descansas en un risol, porque como que uno va a un risol y como que llega más explotado No, no se explota, no se explota Dime que yo odio ir a Punta Cana Es verdad Sí, yo lo detesto ¿Por qué? A risol, sí Ah, o sea, para ir a un risol Para ir a un risol, eso te destruye Yo, yo, mi último viaje a Punta Cana, yo por eso dije, cuando fui a Punta Cana, que es la primera vez que voy, que descanso ¿Porque te fuiste a un Airbnb? Me quedé en un apartamento Ah, se descansó Hice lo que me dio la gana, si salí, salí, si no salí, si no salí, si no salí, me quedé acostado todo el fin de semana Y lo que hacía era que disfrutaba de día y descansaba de noche Pero hay gente que se va a los hoteles, o sea, que el hotel con esa agenda no te deja descansar ninguna hora Desde las ocho de la mañana bebiendo roma en una piscina No, porque lo primero que te dicen a ti, las cenas a las siete, tienes que hacer la maldita habitación a cenar Y después que tú cenaste, tienes que hacer que, ya, déjame darte un trago y ya conectarte y sigue la rumba Sí, sí, sí Ah, no, y el desayuno, el desayuno es de siete a diez Y tú destruido Tienes que levantarte con tu casa Todo a nadie Bueno, a las ocho tengo el primer par de boletas para aquellos que quieran asistir al concierto de Los Blanquitos Este sábado en el Coliseo Teo Cruz Los Blanquitos en concierto, así que si quieres estar presente a las ocho de la mañana Pues te doy el chance de ganar con nosotros aquí en el ritmo de la mañana Así que estate pendiente hasta allá Ahorita venimos con eso Y ahora le toca a Eduardo Sánchez Ese kit, ese kit ¿Cómo tú descansas? ¿Cuál es tu truco para descansar en un resort? A mí se me ha hecho muy difícil cada vez que voy a un resort Porque uno va a la playa por lo menos Hazme a Chilea para la playa Yo no descansar en el resort Yo vengo más cansado de lo que me fui Sí, sí Una pilla colada Entre la combinación de toda la... Del maratón de bebida de romo que te das de día Sí Ese sol que tú coges El dormir poco Esa piscina Las caminatas que tú haces Por eso me gustó a mí el chic Punta Cana Que es un hotel pequeño Ay, sí, a mí me fascina el hotel el chiquito Porque, bueno, tú vas a la rock y te toca la habitación En el bloque A En la primera habitación Sí, sí Alante A mí me pasó eso Pero entonces La piscina tan A dos kilómetros a pie Hay que poner una bicicleta O esperar un tren Sí Que pasa cada media hora Entonces eso te destruye totalmente Y vienes tú en ese carro Cuando vienes tú de allá para acá manejando Más la maneja de ida La maneja de venir Y tú lo que llega Que tú necesitas tres días más Tres días para tirarte en tu casa Es increíble esa vaina Y ahora muchos de los hoteles están utilizando Eso de los toboganes Para no divertirse en la piscina Eso destruye Pero eso de los golpes random Tú dices ¿Cómo que fue que yo me di? Yo llegué a llenar moretones En la plena ¿Qué fue? Y fue a galleta Que nosotros no entramos 5-3-1-96-50 Salimos a la mañana Aritmo 96 Pregunte Eduardo ¿Cuáles son esos trucos que tú haces Para poder descansar en un resort? Buenos días Buen día muchachos ¿Cómo estás? Hola, hola Es difícil, es difícil Descansar en un resort Porque es que mira Está lo primero Es que tú pagaste mucho dinero Para estar ahí Entonces Si tú dices Yo me voy a quedar acostado Entonces tú dices Coño, pero para yo acostarme Entonces prefiero quedarme en mi casa Y no pagar tu cuarto Para venir a dormir para acá Es verdad Ya Esa es la mentalidad de nuevo Entonces no hay forma Es como decir Desayuno de 7 a 10 Si se te pasa del desayuno Te da hambre Para llegar a la comida Entonces es un problema Te levantas temprano Te acuestas tarde Bebida Gratis se supone No, pagada Pagada por ti Bebida incluida Con bebida incluida Gratisero Es difícil, es difícil Toda la discoteca No, hombre, no Yo siempre digo que en los resorts Yo no voy a dormir Porque cama tengo yo en mi casa Gracias, brother Buenos días Dale Para descansar en el resorts Lo que hay que hacer es lo fácil Tú coges de 6 de la tarde A 7 y media de la noche O de 5 de la tarde Más o menos A 7 y media de la noche Y tú duermes Ya lo que tú vayas a dormir Tú lo duermes ahí ¿Por qué tú te levantas de ahí? Te coges para el restaurante Para la cena Te voy a ir a la discoteca Cuando tú llegas a esta habitación Como esto de las 2 o las 3 Tú estás ahí hasta las 7 de la mañana Y a las 7 de la mañana Estás cerrado todavía Tú vas a estar de vuelta Y te levantas a las 8 Y te desayunas Tú sabes que yo una vez Me invitaron para el concierto De Pitbull Mi amigo Juan Carlos Jiménez Me invitó para allá Pitbull En esa rock Vaina Creo que fue Marvy Que tocó Le hizo el opening show A él En esa ocasión Y yo cuando iba del camino Me fui viernes en la noche Pues yo no agarré Y me desmonté En una bomba Y el cambio de temperatura No me dio una mentalidad Y de diablo No relajes Y yo me pasé El fin de semana mal La pastilla La vaina Los antibióticos más caros Que yo he comprado en mi vida Son esos que venden En las farmacias del arroz Parece que ¿De dónde es que lo importan? De la luna Las farmacias que están en los hoteles Son carísimas Un cepillo de dientes Me costó casi 4 dólares 5 dólares Una cosa exorbitante Y yo me pasé Mi fin de semana Bebiendo piña colada Y acostado Y era un maldito vacilón El fin de semana Porque había una fiesta Para adultos En la piscina de adultos Había un cierre Del diablazo En la discoteca Y tú acotado Desde el hotel Y yo acotado Sudando fiebre Con el consejo que dio él El problema es Que si yo hago eso De dormir Me di que de 6 a 7 ¿Tú te crees Que yo me voy a levantar a las 7? No A las 4 a la mañana Buenos días 7.40 Buen día Mira el truco Para tú Lo primero es que Tienen que haber Un snack bar 24-7 Sí ¿Tú sabes para qué? Porque A los resort No se va a desayunar Usted no puede estar Con esas sosoras Después que usted De un vacilón Con un par de gringas Un par de australianas Y que bailando Y que levanta así Que la sienta desayuna Me quita del diablo Usted hace así Se levantó Esa es una buena alternativa Para tu vida así Y busca Y busca un snack bar Que tenga cualquier Cosa para picarte Lo que sea Unas alitas A las 10 de la mañana Una vaina Sí, sí, sí Pisa y cosas así Porque eso hay que Levantarte temprano Yo estoy con él Sí, sí Está bien Eso fue lo que yo hice Cuando fuimos a Puerto Plata Eso es fácil Y por más que tú te quedes parado En la piscina Se explota Todos esos cáncer Buenos días 5-3196-50 Buenas Sí, buen día Dale Tu truco para descansar En un resort Mira, no hay forma De descansar Yo creo que el problema Es el timing Lo que hay que arrancar Y si un lunes Volver un viernes Ay, no 5 días en un hotel Mira, muchachos Bueno Lo primero es que Si te vas un lunes Y vuelves un viernes No te vas a topar Con la dominicanada Eso es verdad Eso es lo que yo más disfruto Eso lo aprendí yo En la luna de miel Y realmente No te va a dar tiempo O sea, te da tiempo A hacer todas las actividades Y más ahora que le estás metiendo Una aventura ecológica Y uno buggy Y una cosa Sí Te da tiempo Y cuando tú llegas a tu casa Tienes sábado y domingo Para descansar Sí, pero espérate Pero 5 días en un hotel Es que no conocía No, yo no me lo meto A nadie en un hotel 5 días Al único sitio que yo puedo ir Por muchos días Sería a Punta Cana Oigan bien Oigan bien No Punta Cana El pueblo que llamamos Punta Cana Que incluye desde Verón Hasta Que está a 20 kilómetros Hasta Cabeza de Toro Hasta Cabeza No, vamos a España ¿Cómo se llama Mata Barrocoquí? Macao Macao Cabeza de Toro Toma lejos que Macao Cabeza de Toro Pero estoy hablando Que Macao Cabeza de Toro Que la gente Mete en Punta Cana Hasta el pueblo ¿Dónde está? Que hay una loma redonda La otra banda Mitches Hasta Mitches Y otra banda La gente lo mete en Punta Cana Pero Punta Cana Realmente es El principado Que está Desde la bomba Que está después de la rotonda El aeropuerto Playa Blanca El Village No, Capcana no está incluido En el principado Capcana es otra cosa Otro reinado Es otro reinado Ahí es Ese es el principado De Capcana Que es Encabezado por Abraham I Sí The first Abraham I Y entonces El principado De Punta Cana Está Reinado Por el príncipe Por papá Raineri Sí Vaina Raineri No sé qué cosas Raineri primero Entonces Ese en el principado Porque déjame decirte Ahí tengo varios amigos Que viven ahí Sí Y vivir ahí Es como vivir En un encuentro de hadas Tu hermano vivió ahí Muchísimo ¿Todavía vivía ahí tu hermano? No, ya no Ya no Se mudó Tu hermano vivió ahí Muchos años Y ese apartamento Que tu hermano vivía Era de ensueño Bueno, apartamento Una casa Una vaina impresionante Una casa Una cosa Bella No, no, no Ahí tú puedes O sea, su colegio Adentro y todo Sí, todo Tú vas al principado Y eso Y eso no es que tú llegues Y digas que voy a entrar por ahí No Si no te inscriben Aló Dale Aló Aló Buenos días Buen día Bueno, mire En relación Al Ajá La otra ¿Estamos hablando Eduardo? Estamos hablando ¿Cuál es tu truco Para descansar En un resort? Mi truco es el siguiente Pague buenos asesores Y deje reservado El desayuno Para que se lo lleven A su habitación En la mañana Un resort de 2.70 A la noche Una vaina así Eso dice que Desde noche De 50 dólares Tú sabes que va a tener Que ir a cometer De desayuno Lo que te dieron de cena En la tarde Tú sales Pica en snack Y vuelve para tu habitación En la cena Cena lo que sea O reserva también Para que te lleven A la habitación Y después sale la juerga En la noche Totalmente Buena estrategia Me dice por aquí un truco El truco está En no descansar en el resort Sino cuando llegues el domingo Te toma un relajante musculado Y una pastilla para dormir Te duerme desde las 8 Pero no chilito Mira mi truco Yo lo aprendí también Como tuve una vida intensa Hace unos años atrás De risores Casi cada dos meses Yo encontré un truco No salga tarde Del maldito hotel Eso es verdad No importa donde se encuentre Si usted sale temprano Temprano es 10 de la mañana 11 de la mañana Ya usted gozó Comió y bebió Lo que iba a beber Usted puede salir A las 10 de la mañana O a las 11 de la mañana Y está en la ciudad Entre las La 1 de la tarde Y las 3 y 30 Se va para su casa Y hace eso Que dice ese pana Usted se compra Unos cuantos Electrolíes en el camino Lo deja en el carro Lo deja enfriando En su casa Se hidrata completamente Y amanece como No beba No beba Usted llega a su casa Prende su aire acondicionado Se pone a ver Una serie malísima Que se llama The Politician Que está en En Netflix Eso da un sueño Muchachos Te caes Yo la estoy viendo Ya voy por el capítulo 5 La voy a terminar de ver Porque ya es que yo Perdí la mitad de mi tiempo Viendo esa vaina La voy a terminar de ver Pero es mala Wow Que mala Y usted agarra Y al otro día Se levanta Nuevo Pero eso de salir Tarde del resort Y que vamos a las 3 Cuando vean el check out Y tú arrancas Para acá Maldita capital Y entonces agarra Y tú llegas aquí Y te encuentras El tapón de las Américas El tapón del puente Juan Bosch El tapón de Y llegas Se explotaba A tu casa Viejo Y te acuestas Y te acuestas A las 8 de la noche Y al otro día Destruido No hay forma De que te recupere En mi vida Por lo menos A mí eso me ha resultado Que es lo que hago De un tiempo A esta parte Por eso sí me salgo Juego temprano Son las 7.46 La última Buenos días Lo único Para tú pasarla bien En un resort Es tú llevarte Una mochila Con lo necesario Esa maleta grande Yo no entiendo a la gente Es lo primero Segundo Llega borracho Y sale borracho Me dice por aquí Un amigo Que Punta Cana Es hasta la verja Del aeropuerto Hasta la verja Del aeropuerto Y que el reinado Debería de prohibir Que las guaguas Que se cojan En la Gómez Tengan una parada En el village En la entrada Del aeropuerto Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Porque si hay algo Que en el principado De Capcana Se ha cuidado Ha sido Sí A rabalizar El entorno La limpieza La limpieza Tiene un colegio Súper exclusivo El principado De Capcana Y esa universidad Y ese supermercado Tan bello Sí Como Bajucana Lo pusieron ahora En Blue Mall En Blue Mall Muy bien Muy bien Así que si usted El que está en Capcana En el colegio Déjeme decirle algo Para que usted Le quede claro Cómo saber Si soy chopo Cuando voy A Punta Cana Me gusta eso Me gusta Venimos con eso La segunda parte Porque ya que estamos aquí Cómo saber Si soy chopo Cuando voy A Punta Cana Vamos a ver Cómo andamos Aquí en la mañana Vamos a ver De hint De señales De pistas Ya venimos No te vayas No te vayas